El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM Franklin Romero, se refirió este viernes al documento firmado por esa organización política que establece posición ante posible aprestos para la reelección. El famoso documento que hemos firmado la gran mayoría de diputados del Partido Revolucionario Moderno, pues es solamente una forma de nosotros enfrentar a unos diputados o voceros del Partido de la Liberación Dominicana que andan diciendo por ahí que ellos tienen ya una gran mayoría de diputados nuestros para que lo apoyen en la reelección. Bueno, nosotros hicimos el documento, lo firmamos para dar muestra de que realmente estamos fieles a la línea del partido, es decir, no a la reelección, no a lo que ellos quieren imponer. Y realmente el documento no era necesario, simplemente fue para callar en la boca a esos diputados del partido en el gobierno que están jugando con nuestra moral, que están jugando con nuestros nombres y diciendo que nosotros estamos recibiendo dinero y que estamos recibiendo posiciones en el partido. Eso no es cierto, yo puedo dar testimonio, yo puedo dar testimonio de que a mí no se me ha acercado nadie, si se le ha acercado a alguien a ofrecerle dinero, pues deberían decirlo ya y denunciarlo. Agrega en el marco de sus declaraciones que los diputados del PRM estarán firmes acatando la línea del partido. Entonces, nosotros estamos fieles a la línea del partido, no te voy a hablar 100% de todos los diputados, podrán haber ofertas tentadoras y recordemos que nosotros estamos enfrentando a un gobierno, a un estado, que si tiene cosas que prometer, cosas que dar, cosas que ofrecer, pero dentro de lo que yo entiendo, nosotros estamos todos los diputados del partido revolucionario moderno, fiel a la línea del partido, es decir, no a la reelección en el caso de que se intente modificar la misma con ese fin. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.